cómo inician, sino cómo terminan, ¿no? Porque se mueven por todos lados. Sí, y más considerando que hoy hay, por ejemplo, como volantes ofensivos, tres futbolistas, que los tres perfectamente te pueden jugar como media punta, ¿no? Ya sea Campbell, Dávila o Meneses, los tres lo han hecho en alguna ocasión, hoy pues veremos cómo inician repartidos y después las permutas que también maneja este equipo de la fiera, que inició, pues, mal, perdiendo la cancha de Tigres, y que hoy tratará de sacar sus primeros. No, no es Jorquizán Rojas, sí, sí es. Jorquizán Rojas, el árbitro, había visto ahí, Eric Jail, pensión, bueno, no tuvo un buen control ya el Pipe Pardo, pero todavía viene el equipo de los Cusos, el disparo de larga distancia, y Poncho Blanco que la manda a tiro de esquina, en un buen disparo del Ponce, viene con potencia, aseguro y la mando por arriba de la portería, tenemos tiro de esquina, qué bien le pegó, con qué potencia, este hombre es de los que tiene que animarse a pegarle más al balón de tiro de esquina. El servicio de Pardo, gol, gol de los Cusos. Por derecha apareció solo, ahí vemos cómo se desprende de la marca, y aparece solo prácticamente en los límites del área chica, ahí vemos el trabajo de bloqueo totalmente, y cómo los abraza Quiroga, esto yo creo que lo tiene que revisar el VAR, si te das cuenta, Quiroga abraza... Pero también Pachuca está aprovechando su fortaleza física para utilizarlo como pantalla, acá hace un auténtico arrastre de casi de linebacker contra dos jugadores de Pachuca, Barreiro es el que tenía la marca de Cabral, pero miren cómo se los lleva Quiroga a Elia Tecillo, por eso aparece Libre, absolutamente... Lo va a anular. Sí, Cabral, pero el abrazo, ese último, ese, es el que me parece se va a marcar como falta para invalidar el gol. Argumentos tiene el árbitro para hacer. No bueno, y la fuerza de Quiroga, ¿qué te parece? Mira, que agarre a uno te lo creo, pero a los dos, y los dejó inmóviles. Y lo va a anular. No bueno, que parecía que... A ver si no se lo llevan para el fútbol americano, ¿eh? O sea, a mis vaqueros les vendría bien, ¿eh? No bueno. ¡Qué bárbaro! ¿A dónde van? No, me los envuelven, no me... Y se hacen con esa intención, ahora... Sí, porque aquí viene Pachuca, Pocho Blanco, excelente lanzándose a un costado, en un disparo potente de fuera del área, y bueno, otra llegada más por parte del Pachuca. Así se le acomodó Matías Catalán, le pegó muy bien al balón, y Pocho Blanco también excelente. Vean cómo va el balón. Casi ni se mueve de la potencia izquierda, con un servicio largo. ¡Qué buen balón intentó! Y allá, Mustari lanzándose en un gran servicio, no hay un buen control, y... ¡Ay, Roja! ¡Ay, Roja! Hay un... Sí, que cae gran pase el Chapo Montes, ¿no? Lleva toda la ventaja para el futbolista de León, y esto, pues es lo que marca el central, ¿no? Que lo trompica a Osvaldo Rodríguez, que estaba llegando por sorpresa hasta esa zona, y considera que es una opción mani... Había ganado el frente, ahí incluso la pelota, pues no la alcanza a tocar el Osby, cuando le pisa el tobillo derecho, después de que apoya, es lo que ve... El contacto sí existe. O sea... No es un plancazo ni nada. No, no es un plancazo. No, no es un plancazo, ¿no? Y de hecho, la pelota no la controla el Osby. Ahí vemos cómo la pelota seguía de largo cuando viene el contacto. Cuando hace el gesto de la recepción, ahí al Osby, el balón ya se le termina alargando, no lo toca, y el bote le favorecía totalmente a Mustari. Por eso, me parece que la jugada podría ser echada para atrás. Ya lo está revisando Jorge Isaac Rojas, y vamos a ver qué determinación toma. Ahora, falta sí es, ¿eh? Sí. Y el servicio, ¿qué servicio? Ya con tanta cosa del VAR, nos olvidamos del servicio del Chapo. Vean nada más qué pasa, Puz. Muy bueno. Y también, qué importante, ¿no? La aparición de un lateral izquierdo, que interioriza y toma el espacio libre para marcar la jugada. Él es el que pide la pelota, ¿no? Bueno, pues segunda intervención del VAR en el partido, llamaron a Jorge Isaac Rojas. Allá está checando ya la pantalla de televisión, el servicio largo. Mustari que reacciona así, porque Mustari también pensaba que podía venir un control y se... Otro poquito, dice, para estar seguro. Pues vámonos un poquito de gel. Regresamos. También los árbitros han tenido muchos problemas dando positivos, ¿eh? El VAR me dice... Roja, no. Roja. ¿Sí? Amarilla, sí. Gelo. Ahí está. Bueno. Para mí no era ni amarilla. El árbitro es muy respetable. El servicio, la intención era buena. ¡El balón que queda! El disparo salió justo a donde estaba Mustari. La tenía el Puma. Mustari bastante bien. Mustari inclusive, por el movimiento del Puma, Gigliotti se había lanzado, Santiago. Porque Gigliotti le pega con parte interna. Y bueno, todo parece indicar que el disparo iba a ir para la derecha y sale al centro. Sí, se venía venciendo. Este buen balón que toca. ¡Atención! Sale Poncho Blanco. En un buen servicio. Machuca tuvo la oportunidad y hay que darle mérito a Poncho Blanco. Era Sosa, pero mira Tecillo. Se quedó primero y ahí es Tecillo el que termina punteando la pelota primero. y ya incomoda el disparo de pierna derecha de Sosa. Ya tenía encima.